Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy tengo el placer de presentarles este Peugeot 208 Es un Allure Touchscreen, modelo año 2015 De primera mano, tuvo un solo dueño, realmente lo cuidó muchísimo Lo vamos a poder ver bien en el vídeo Tiene un poquito más de 50.000 kilómetros con todos sus servicios realizados en concesionario oficial Inclusive ya tiene cambiado lo que es distribución, la correa de distribución y toda la distribución completa recientemente hecha Sus cuatro cubiertas nuevas Ninguna de sus cuatro santas cordoneadas tiene rodado 15 y cuatro fieldstones nuevas Vamos a poder ver que no tiene un solo bollito Los giros incorporados en los espejos Y así a contraluz Vemos que no tiene un solo detalle Llanta trasera Allure Touchscreen 2015, motor 1.5 de 90 caballos En excelentes condiciones, lo probamos, lo manejamos No hace ruidos al andar Ningún ruido de suspensión ni de motivación Y tiene todos los service realizados en tiempo y forma Por supuesto, toda la documentación al día, inclusive la BTV Listo para disfrutar Vemos su interior Los cuatro comandos de levanta cristales eléctricos Espejos eléctricos Comandos al volante Tiene equipo de música Y de manos libres Bluetooth Vemos la pantalla táctil El GPS y todo lo que es multimedia La caja de cinco marchas Impecable su tapizado Tiene hervas laterales Aparte del conductor acompañante Y les enseño el kilómetro Que tiene 57.466 kilómetros Vemos sus plazas traseras Vemos los hervas laterales Que ya se los mencioné Pesa, polla cabezas Por supuesto, cinturones de seguridad Y sus tapizados Impecable Vemos su baúl Su auxilio por dentro Y por último Vemos el interior del motor Siempre bien de cerca Para que puedan ver Que el auto está todo original Que no tiene ningún golpe Motor 1.5 Nastero de 90 caballos Deseo que les haya gustado el video Que hayan podido apreciar El excelente estado del auto Y que lo quieran venir a ver por el salón Les recordamos Nuestra página web Es www.beneventoautomotores.com Los esperamos Muchas gracias